Queremos agradecer una vez más tu distinguida presencia a los premios CILSA al Compromiso Social 2010. Valoramos enormemente el constante reconocimiento a nuestra institución y la entrega personal que realiza día a día para quienes más lo necesitan. Reciben nuestras mayores felicitaciones por el premio CILSA a la trayectoria solidaria 2010 muy atentamente con Luis Constantini, presidente de CILSA. Muchas gracias, fue una ceremonia preciosa ayer, preciosa. Muy linda, una ceremonia en el Marriott Plaza, espléndida, estaba lleno, un mundo de gente. Muchísimas gracias, yo me siento muy honrada con este premio. La verdad es que es una estatuilla preciosa de Nora Iniesta, la gran artista argentina. Bueno, muchísimas gracias por las flores, lo pasé, fantástico, una maravilla. Ay, qué bonitos. Señora Mirta, yo sé de quién, yo sé, porque lo elogí ayer, porque había hecho, yo sé, es el decorador. Señora Mirta, gracias por ser siempre... ¿Ahí empezaron los golpes? Ay, mande alguno porque nos va a volver locos, recién empieza el programa. Gracias por ser siempre tan generosa. Le envío los tulipanes que tanto le gustaron en el evento de CILSA, anoche en el Marriott. Y ojalá todos los famosos pensaran como usted e hicieran tanto bien a los demás, cariñosamente. Ramiro Arzuaga, que ese es el nombre del gran decorador. Mire, yo voy a una fiesta, a un casamiento, adentro y digo, esto lo hizo Ramiro Arzuaga. Tiene un gusto. Y él me había preparado un living, gracias. Mire la letra, le voy a mostrar la letra. La letra es de un artista, mire. Qué linda, ¿eh? Preciosa. Y había preparado un living y había puesto un living con un sofá y dos sillones, unos almadones colorados de lentejuelas divinos. Y luego había puesto una mesa y tenía tres de estas tulipanes, ¿no? Sí, porque no sé. ¿Qué es esto? Es cartón esto, ¿eh? Ah, adentro está la macetita, claro. Son difíciles, ¿no? De cultivar los tulipanes. No sé si hay que ponerles agua o no. Bueno, le vamos a preguntar. Vamos a llamar a la floreta. Ah, tiene imagen. Son lindas, sí son lindas. Sí, sí son feas, no. ¿Las chequearon? ¿Las chequeó? No, no las chequeó. Vamos a verlas. Ahí está. Ah, siempre me tiro para abajo de un saco. Bueno, muy gracias, Ilsa. Qué placer estar aquí nuevamente. El año pasado tuve el enorme orgullo, porque este premio es un orgullo, de verdad, de recibir el premio a Silsa. ¿Me escuchan bien? Sí. Y este año, cuando me invitaron nuevamente, sentí el mismo orgullo, la misma satisfacción, la misma emoción. Compagí este premio con artistas tan queridos. Hoy soy una mujer grande y sigo trabajando con el mismo empeño, el mismo entusiasmo y la misma devoción por mi carrera. Y entonces pensé, todo esto, el éxito, la fama, la popularidad, te da poder. Y el poder, si está bien usado, es maravilloso. Entonces pensé, yo lo voy a usar, no lo tomen como una frase rimbombante, para hacer el bien a los demás. Yo voy a colaborar. Yo con mi fama, con mi popularidad, voy a hacer algo para ayudar a mis semejantes. Yo creo que los argentinos debemos aprender, ya definitivamente, a querernos un poco más, a ser más solidarios, a tenernos mucho respeto y amarnos. Nos tenemos que amar un poco más los argentinos, porque estamos en una tierra bendita. Entonces tenemos que estar felices, contentos de poder colaborar, de hacer el bien y de recibir premios como este que voy a recibir hoy. He estado muy feliz acá, una vez más, Liza. Muchas gracias. Recuérdeme, para el año que viene, también no me olviden. Si yo me la saludo, siempre estaré con ustedes. Cuenten siempre con ustedes. Porque este les cuento, esta entidad, SILSA, se dedica a conseguirle sillas, sillas de ruedas, a quienes lo necesitan. Así que había muchos impedidos, ¿no? Impedidos físicos. Pero fue una fiesta de una ternura, de un cariño, de un buen humor. Todo el mundo estaba contento, todo el mundo colaborando. Una fiesta lindísima, con grandes personalidades. Así que muchas gracias. Yo me veo ahora, yo improviso todo esto. Dios mío, las cosas que digo, me salen del corazón, realmente. Lo digo porque lo siento. Ahí está la estatuilla, qué bonita que es. Está muy lejos. Bueno.